El pasado viernes los vecinos de Manilva pudieron disfrutar de un espectáculo muy emotivo organizado por el área de fiestas que dirige Paqui López. La Escuela Municipal de Baile ofreció una actuación que podrán ver a través de esta casa a lo largo de las Navidades. Dirigidas por la profesora Ana Guerrero, las alumnas de la Escuela Municipal de Baile de Manilva hicieron una representación alegórica del portal de Belén a la entrada de la Iglesia de Sabinillas. A través de la música y el baile, las alumnas hicieron llegar a los presentes el espíritu navideño propio de estas fiestas. Se trató de una actuación sobresaliente y que no dejó indiferente a nadie. Multitud de personas se dieron cita para presenciar esta actividad que, a pesar del frío, congregó a muchísimo público. Este mismo fin de semana, organizado por las Delegaciones de Fiestas y Comercio, se ha desarrollado una nueva edición del Mercado Navideño en la Plaza Vicente Espinel de Sabinillas. Varios han sido los puestos de artesanía que han ofrecido sus artículos a lo largo de estos días. Además, ayer visitaba este mercado Papa Noel para que los pequeños pudieran entregarle sus cartas.